El día de hoy les voy a dar mi rutina, que ya son las 7, creo, pero no pasa nada, no me voy a dormir ni nada, nomás les voy a dar mi rutina, ok? Bueno, primero, ya me había bañado hoy en la tarde, y así que voy a listar como la pijama, ok? Uy! Me voy a poner este short negro, y luego esta camisa que está grande, y nomás me lo voy a amarrar por aquí. Y así que, primero vamos con el short, o con la camisa, no, con el short, ahorita tengo este pantalón, y me lo pongo en 3, 2, 1, 3, oh, mira, ya está, ya está, ya está, la soldada está acá, wow! Por ahora me voy a poner la camisa, y me la voy a poner en 3, 2, 1, 3, espera! ¿Por qué está aquí la camisa? Bueno, no hace falta aquí, bueno, por ahorita, miren, es larga, me queda ya un poco, ya me está quedando, y así que me la voy a amarrar, y voy a estar, 3, 2, 1, 1, listo! Y ya está, ya está, para que no me quede grande, así que, ahora vamos a, o sea, nos vamos a poner una mascarilla, y ahorita les den cuál de las dos me voy a poner. Ok, tengo dos tipos de mascarillas que me tienen en los comentarios, cuál quieren que me pongan. Tengo, esta, que ahorita les digo, les explico lo que significa, y, tengo esta negra. Y luego, tengo esta bebé, que todavía no, eh, lo he abrido, que me talló, me voy a tallar aquí, por aquí las narices, que me salen como bonitos. Y, pues, comenten en los comentarios, cuál quieren que me pongan. No sé si esta, porque esta es un tipo jabón, y una spray, y lo, como una tipo crema, yo yo creo que esta, porque me imagino que es la más fresh y so clean. Así que, esto, perdóname, así que, tengo, esto, esto, y esto, así que, vamos a comenzar. Ok, primero vamos a comenzar con el jabón, y vamos sacando la esponja, y voy a abrir esto en 3, 2, 1, listo! Tiene como dos partes, aquí, como, son para los bebés, son para tallarte, y luego aquí tiene como picos, creo que sería con esto. Así que, comenzaremos mojando la esponja, que estaba dura, y ahora, ya la mojé, y se hizo guada. Así que, nos quitamos los dentes claramente, y, con esto le voy a echar a la esponja, y, echarlo, y expandirlo. Ahí, ok. Ok, ya que tengo, ya que me quite todo eso, vamos a dejarlo mojar, y ya que tengo eso, enjuago la esponja, y me la quito con la esponja, o si no, me la quito con la esponja, o si no, me la quito con la esponja. Ahora me la quito con la esponja, o si no, me la quito con la esponja. Mmm... Siempre estoy fresh, ahora me voy a secar. Ahorita los veo. Me voy a echar de esta crema, para que se me quite. Por ahorita nomás es en la nariz, porque es donde tengo más granas. Así que, con eso siempre está bien. Nunca, no es en toda la cara que digamos si es necesario para mí tener, nomás ponerme en la nariz. Y ahora, les voy a decir lo que pasa ahora. No me voy a echar el spray. En la mañana, voy a hacer, voy a ver si puedo hacer otro. Bueno, en la mañana, en la mañana me tengo que quitar esto, porque se tiene que secar. Y luego, cuando me quite esto en la mañana, me voy a echar el spray. Así, pssh, pssh, y ya. Pero, pues, ahora, por ahora, vamos a cenar. Voy enseguida para la cocina. Uno de los que escuchen es mi hermano que está viendo una película. Miren. Todavía no. Se hace noche y ya son las 7.20. Ay. Y, pues, voy a ir cenando. Así que, creo que voy a cenar con flays. Sí. Sí. Un, no sé si con flays o un chocomil. Creo que un chocomil. Está bien. Ya tengo lo que voy a, lo que voy a necesitar. Es un vaso con mi papote y la leche en clarón. Ya tiene el chocomil todo listo. Así que, lo echaremos. Pondremos la tapadera. Y ya está. Fácil. Y, pues, más pero fácil. Ahora nos guardamos la leche. Sí. Y, ahorita, no sé si me voy a quitar lo delitas y todo eso. O ya más. Está bien. Por ahorita me voy a tomar chocomil. Yo acabo. No encontré esto. Es algo. Está limpia. Sí. Voy a comer conmigo. Provemos a los que están comiendo. c envió. garsurkowanie. Hmm. Subiendo. ¿Qué es? ¿Son como los alcohols? ¿Cómo se dice? Alcoríris, algo así. No sé como se llaman. Si te dices son todos los mitolores. Ah... Sí. Ya se lo hace, que saben ricos. Ahora voy al aire. Creo que va a llover. Salgo rico. Este me está secando. Pero yo cuando me duermo ya, o sea mañana, se seca. Ahorita que termine se creo que ya voy a terminar el video. Ahorita llego a su. Y en la mamá me faltan cuatro de cajetas. Y con esta púzica. Ahorita que tenga uno, vuelvo a comenzar. Voy a agregarle los fondos. Las semillas con pocos son marshmallows. O sea, bombones. Salen muy ricos. Ricos. Y... Y... Ricos. Ricos. No, 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 no. No, 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 no. Ya me acabé la leche, ya me acabé las galletas. Bueno, se terminó mi mamá, por eso dije que sí se lo iba a acabar. Y creo que es todo así.